hola qué tal cómo estás otro vídeo desde el patio marroquíes maría ángeles arquero una de las cuidadoras del mismo mira cuántas flores de osteospermum han florecido ya cuando te la enseñé anteriormente solamente había una flor la primera de ellas de la temporada y aquí tenemos una abeja aprovechándose también están ya los primeros brotes de nuestra higuera este geranio chino también floreció ya recuerdas que te enseñé en el vídeo de que sembrar en las cestas colgantes sus capullitos esta pared del patio está ya la más de florida bueno y las flores unas van y otras vienen los narcisos ya se secaron todos al igual que los jacintos y mira quién está aquí toda florecida recuerdas la amarilla y es que te enseñé que era una vara floral cuando te hablé de los narcisos y jacintos era la vara pero cerrada bueno pues mira la tengo aquí en esta maceta que es más bien pequeñita como unos 25 centímetros de altura y como te contaba en aquel vídeo se trata de una vara de una cebolla que ya floreció en navidad sin agua y sin tierra y que decidí sembrar cuando vi que traía una segunda vara pues he conseguido claro al sembrar en la tierra que hayan nacido estas flores más grandes y además cuatro porque aquella vara que nació en navidad sólo he hecho dos flores y la tercera muy pequeñita bueno me gusta mostrarte cómo van evolucionando las flores pero vamos hacia lo que hoy nos ocupa que son los ranúnculos otra planta bulbosa o más bien tuberosa que florece a final de invierno o primero de primavera y que se parecen sus flores a la rosa mira qué bonita esta ya está un poco estropeada aunque tiene esa forma similar a la de la rosa sus pétalos son mucho más delicados y los pétalos a mí me recuerdan a la amapola a los pétalos de amapola por lo frágiles y suaves que son incluso el centro de la flor también me recuerda a la amapola y sus hojitas verdes que pueden tener diferentes formas estas que son más anchas y estas que recuerdan un poco al perejil bueno pues estas son también unas adquisiciones que he hecho hace un par de semanas o sea que no las he sembrado yo en otoño como he recomendado hacer una siembra en otoño y he cometido dos fallos uno que son flores que les gusta la semisombra o el sol de la mañana y no el sol tan intenso que tenemos en córdoba aún estando todavía en invierno en el mes de febrero bueno ya estamos a comienzos de marzo pero yo la adquirí en febrero y sin embargo las he puesto aquí en esta ubicación donde reciben no mucho rato pero sí un par de horas de sol de la tarde y el sol de la tarde rondando los 20 grados se ve que ha sido ya para ella mucho junto con demasiada humedad se ve que la he regado demasiado y además mojando sus hojas que es otra de las cosas que no se recomienda aunque yo diría que este ejemplar de aquí este amarillo ya me venía contaminado con hongos porque ya traía un poquito de pelusa blanca cuando lo compré el caso es que se ha extendido y bueno pues las voy a cambiar de ubicación las voy a poner allí en donde tenía a los jacintos y a los narcisos que les da el sol de la mañana que es mucho más fresco y voy a disminuir su riego bueno estas flores están bonitas solo florecen en primavera y en temperaturas que van entre los 5 grados de mínima y los 20 de máxima de manera que la primavera avanzada también hará que dejen de florecer aunque también depende de las latitudes no es lo mismo la primavera andaluza que la primavera de otras latitudes más al norte y bueno ya te he dicho cuáles son los cuidados fundamentales cuando llegue el verano y se sequen pues bueno vamos a dejar de regar progresivamente cuando dejen de florecer pero mientras tengamos flor si las cortamos si cortamos los tallos de las flores secas pues vamos a seguir haciendo que la floración pues siga produciéndose mientras que las temperaturas no sean muy altas pero eso una vez que ya llega el verano se deja de regar y como bueno como puede ocurrir con otros bulbos y tubérculos de invierno y primavera pues puedes sacarlos de la tierra o puedes dejarlos hasta que vuelvan a llegar las primeras lluvias otoñales o tú las riegas en otoño para provocar su germinación mira que belleza no tienen aroma aunque si son muy bonitas y para estos hongos foliares que le han salido que incluso llegan hasta los capullos estoy preparando un remedio natural que tengo aquí en esta jarra y que te contaré cómo se hace en el próximo vídeo aprovechando que ahora también tengo repartido por algunas macetas abundancia de una planta que es una planta medicinal que tanto me la tomo en infusión por la mañana como puedo preparar con ella remedio para fumigar las plantas la reconoces se trata de la ortiga pero ya te digo que para esto busca mi próximo vídeo en el que te contaré cómo hacer purín de ortiga bueno y sin más me despido cualquier pregunta que tengas me la puedes dejar en comentarios dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho chao hasta el próximo vídeo